Según cifras preliminares de la DIANA, el recaudo del impuesto de renta a personas naturales en 2017 alcanzó los 2.3 billones de pesos. Esto significa 43% más de lo recaudado en 2016 debido a los cambios que introdujo la reciente reforma tributaria. El número de personas que cumplieron este requerimiento también aumentó, pasó de 2.4 millones a 2.9 millones de contribuyentes. El número de contribuyentes que declararon renta se aumentó en el último año. Eso significa que tenemos 400.000 contribuyentes más en el impuesto a la renta a personas naturales comparativamente con el año inmediatamente anterior. La DIAN destacó el comportamiento de los colombianos frente a este requisito tributario. Los ciudadanos de Colombia están cumpliendo con sus declaraciones tributarias y lo más importante que están simplificando sus trámites a través de presentaciones de manera electrónica. De los 2.900.000 contribuyentes que presentaron la declaración de renta como personas naturales, el 99.9% lo presentó desde la página web de la DIAN.